Señora psicopedagoga María Graciela Leyes, juráis por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Ministra de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones en el que habéis sido designada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución de la Nación, la Constitución de la Provincia de Misiones y las leyes que en su consecuencia se dicten. Juro por mi hermano Néstor Averleyes, juro también por mi familia, por mis hijas, por mis nietos, por mis padres, juro por Ivón Pierrón, juro también por José Flores, también juro por el pueblo de Misionero de Guadalajara, también juro por la lealtad al movimiento remoto. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os la demanden. Gracias. 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 Gracias.